Yo acostumbro, o estoy acostumbrando el estar asistiendo a las congregaciones que le damos cobertura mínimo unas dos veces cada año y bueno, estaba diciendo al Pastor Miguel ¿Quieres que vaya? Ahorita puedo ir, vente me dijo y entonces aquí estamos y quiero, sí, muchas gracias yo quiero hablar hoy acerca del Espíritu del Anticristo quiero hablar del Espíritu del Anticristo no voy a hablar del Anticristo, voy a hablar del Espíritu del Anticristo el que les pudiera hablar del Anticristo es su Pastor él está más metido en esos rollos que yo él sabe más de eso que yo pero del Espíritu del Anticristo es algo que ya está aquí es algo que de una manera u otra tu alma y la mía tienen algo del Espíritu del Anticristo dice tu alma, no tu Espíritu el Espíritu es del Señor, ahí vive el Señor pero en nuestra alma el Anticristo ha estado trabajando en la tuya, en la mía y en la del mundo es algo que él, él quiere hacer si Cristo es la palabra ¿qué es el Anticristo? la mentira entonces toda la mentira está trabajando en nuestra vida ¿quién de nosotros ha desobedecido a Dios? todos ¿todavía decir quién de nosotros ha obedecido 100% a Dios? decimos nadie más que Jesús ¿si? entonces como Jesús eso es la palabra misma Jesús es la verdad Jesús como la fe de creerle a Dios Jesús por creerle a Dios murió y ahorita lo vamos a ver pues y por la fe de él por su fe vivimos nosotros porque él creyó al 100% e hizo al 100% lo que el Padre le dijo y buscó siempre al Padre por esa fe que él tuvo él alcanzó un nombre que es sobre todo un nombre ¿si? dice ahí en filipenses entonces nosotros lo que nos corresponde es creerle a Dios y vivir lo que Dios nos dice para vivir la vida abundante el problema es que el anticristo está activo valga la expresión está vivo está trabajando no descansa y está atacando a todo el mundo cuando digo todo el mundo es el 100% de la humanidad ¿si? ok entonces vamos a el evangelio digo a primera de Juan en el capítulo 4 leemos versos 3 al 6 y nos habla precisamente de eso y todo espíritu con la confianza que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo hijitos vosotros sois de Dios y me habéis vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye ¡ojo! por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye esto es muy interesante ¿sí? en este conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error oramos Padre le damos gracias a Dios en esta tarde Señor gracias a Dios por tu amor y por tu misericordia por la gracia derramada sobre nuestras vidas te doy gracias a Dios por tu palabra porque tu palabra es verdad te doy gracias a Dios porque tú nos ayudas Señor a crecer la fe en nosotros tú nos ayudas a que te creamos a ti tú nos ayudas a que vivamos lo que tú dices que nosotros somos tú nos ayudas a poder hacer un lado el espíritu del anticristo y el espíritu de verdad porque tu palabra es espíritu y es verdad vive nuestra alma porque nuestro espíritu está lleno de ti en el nombre de Jesús amén amén bueno aquí aquí está bien claro el mundo el mundo escucha al anticristo porque es del mundo tu carne escucha al anticristo porque la carne le pertenece al mundo pero dice la Biblia que nosotros que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo pero cuantas veces le obedecemos a Dios cuando viene una situación problemática en nuestra vida o una disyuntiva hago esto o hago aquello en Deuteronomio capítulo 30 verso 19 es bien claro a los cielos se la tiene ya muy protestido contra vosotros que he puesto delante de vosotros el bien y la vida el mal y la muerte yo te recomiendo que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia obedeciéndole a Dios en todo lo que te dice ¿si? para que te vaya bien 30 a 19 30 a 20 amando a Jehová tu Dios aprendiendo su voz y siguiéndole a Él porque Él es vida para ti si tú quieres vida necesitas estar escuchando y obedeciendo la palabra de Dios porque muchas veces viene viene la tentación y ahorita que Manuel estaba dirigiendo la alabanza hizo un comentario muy bueno necesitamos ayuda de parte de Dios muchas veces no podemos dice la palabra de Dios que estemos preparados para el día malo va a haber un día que vas a recibir un ataque muy fuerte pero si tú estás preparado fortalecido en la palabra el ataque va a pasar y cuando tú estás fortalecido en la palabra ni cuenta te vas a dar que pase un ataque me acuerdo en un congreso estaba Isabel Contreras predicando y decía que es que somos muy atacados y somos muy y yo decía no y entonces ella me dijo ¿a poco no te pasó esto y esto y esto? ah pero esa no cuenta esa no tiene chiste lo pasamos adelante porque el Señor está con nosotros o sea te puede pasar cualquier cosa pero o te quedas en ese hoyo en ese bache o sales de ese bache y vas adelante ¿por qué? porque el Señor te protegió para salir de ese bache entonces necesitamos estar protegidos con la palabra en la medida que tú metas palabra alguien dijo cuando tú metes palabra de fe en tu en tu alma cuando no la necesitas el día que la necesites esa palabra de fe te va a ayudar en otras palabras yo tengo que estar metiendo la palabra de Dios a tiempo y a destiempo yo tengo que estar metido con la palabra de Dios porque si no el espíritu del anticristo va a ganar ventaja sobre mí y si gana ventaja sobre mí va a ganar ventaja sobre la gente que me rodea ¿por qué? sobre la gente que me rodea porque tú y yo somos ejemplo porque como somos nosotros es al Dios mostramos a Dios que nos habita en el Evangelio segundo digo en primera de Juan 4.17 la parte B dice como Él es así somos nosotros en este mundo y yo lo como al revés como somos nosotros en este mundo mostramos a Dios en el que creemos la gente que te conoce tiene los ojos puestos en ti y si tú caes vas a hacer que los demás caigan no nos damos cuenta si es que en mi vida yo sabré que hago si efectivamente es tu vida y tú sabrás que haces pero el espíritu que te habita en tu hombre en tu interior en tu naturaleza divina que ya tienes Él quiere mostrarse al mundo Él quiere llevarte a ti para que seas el ejemplo vivo de Cristo Jesús porque la gente nomás está esperando a ver cuando caes digo verdad o digo mentira yo me acuerdo que que los familiares nomás estaban esperando a ver si yo caía hubo una persona que llegó a la congregación y me dijo pastor yo estoy aquí a ver a que horas cae así directito y un relativo familiar yo vengo aquí a ver a que horas cae pastor esta persona estaba apostando que yo no caer pero Dios está apostando a que tú no caes él está apostando y él cree que tú estás firme en la palabra que el enemigo te va a atacar si te va a atacar no te voy a decir que no te va a atacar si te va a atacar pero sabes que es mayor el que está en ti que el que está en el mundo la palabra es vida la palabra de Dios es vida la palabra del enemigo es muerte ahora yo pregunto la palabra de Dios muere o no muere entonces si la palabra de Dios no muere la palabra del enemigo si muere porque es muerte en sí misma encierra la muerte y la palabra de Dios en sí misma encierra la vida entonces nosotros necesitamos estar hablando la palabra viva de Dios y vivir esa palabra ahí en victoria si y el ejemplo es bien claro el enemigo está desde el paraíso así de fácil y fíjate todo lo que lo que vamos a ver situaciones que estamos viviendo ahorita en el año 2017 es la palabra de Dios es actual la palabra de Dios no pasa en Génesis 1 27 dice y creó Dios al hombre varón y hembra los creó que fue lo que creó Dios varón y hembra o que dice varón un más o menos y hembra varón y hembra no hay más o menos si o es derecha o es izquierda o es varón o es hembra y lo dice y lo dice ahí en Génesis capítulo 5 versos 1 donde dice que en Adán Adán era 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 hemafrodita ah chihuahua como está eso si los dos sexos estaban en Adán Génesis capítulo 5 verso 1 dice este es el libro de las genelogías de Adán el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos como Adán de ellos en Adán están los dos está hablando de ellos entonces Adán era hemafrodita pero entonces el Señor se da cuenta y dice bueno pues no es bueno que el hombre esté solo vamos a Génesis 2 verso 18 el Señor entonces dice no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer ayuda y domia aunque él es hemafrodita y se puede autorreproducir valga la expresión no es bueno que esté solo necesita otra persona para convivir entonces si dentro de él está varón y hembra pues voy a dejar el varón en Adán y voy a sacarle a la hembra y de la costilla de Adán le saca la mujer y cuando se la presenta guau dice dice Adán porque Adán ya había empezado a hacer el trabajo que Dios le había dicho y había puesto nombre de los animales y se había dado cuenta que cada animal había un macho y una hembra dijo macho y hembra macho y hembra y yo entonces el Señor lo hace dormir y le saca de la costilla y le produce la hembra le produce la parte femenina del hombre la saca y la muestra como la mujer entonces Adán obviamente se enamora de ella porque no había otro ser semejante a él y que es la expresión de Adán ahí vemos en Génesis 2.23 dijo entonces Adán este es ahora hueso de mis huesos carne de mi sangre por lo tanto será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto le sale el nombre de su padre y a su madre y se unirá a su mujer y yo yo le subrayaría ahí su mujer y será una sola carne y será como al principio uno solo ok aquí tenemos tres verdades que Dios dice tres verdades que el el Espíritu del Anticristo dice que no es cierto ahora el Espíritu del Anticristo se empieza a manifestar desde Génesis ahí leemos en Génesis 3.1 pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo y le dijo a la mujer con que Dios ha dicho y lo que el diablo te va a venir a decir lo que el Espíritu del Anticristo te va a decir es con que Dios dijo en una situación que tú vas a hacer y que vas a obedecer la palabra de Dios va a venir el Anticristo y te va a decir con que Dios dijo con que Dios dijo que eran varón y hembra que está diciendo el mundo ahora soy el sexo que yo quiero hacer si me cuesta medio millón de pesos cambiarme de ser varón a ser mujer pues pago medio millón de pesos y ahora soy mujer y aparte voy a estar pagando cada mes una cantidad de hormonas que tengo que estar tomando para parecer mujer para sostener la mentira y el mundo lo está creyendo esto es lo interesante el señor dijo varón y hembra el mundo dice tú eres el sexo que tú quieras ser para mí es la rebeldía más grande que hay no estoy de acuerdo Dios con que me hayas hecho hombre me voy a ser mujer no estoy de acuerdo Dios que me hayas hecho mujer me voy a ser hombre es una rebeldía es una falta de reconocer la 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 autoridad de la creación en mi vida la autoría que quiere decir la autoría el autor que hizo eso no nacimos nosotros solos el que tú les decía la otra vez que vino ustedes son campeones porque de 5 millones de espermatozoides ustedes corrieron y están aquí y yo también pero si tú analizas todas las probabilidades que había de que tú nacieras es una en no sé cuántos millones pero para Dios no hay imposible Dios pensó en ti Dios te trajo entonces el autor es el varón y el hermano así son y luego dice no es bueno que el hombre esté solo y qué dice el mundo ahora mejor solo lo que pasa es que la gente no se da cuenta que cuando encontramos a nuestra a nuestro complemento no quiero decir pareja a nuestro cónyuge estamos encontrando en el mundo lo que en el cielo ya fue hecho cuando yo conocí a Maricú fue el 29 de septiembre del 69 y eran las 8 de la noche y la señorita entró por la puerta y yo dije yo quiero y yo la vi como a 20 metros más o menos y ella me vio y dijo yo también quiero y en esa noche bailamos y quedamos de salida en la semana y en la siguiente fin de semana le dije que se casaba conmigo en dos años y a los dos años nos casamos no necesitas mucho ahorita la gente empieza a jugar a las calientitas perdón empieza empieza a relacionarse y en la relación juegan a las calientitas y en la jugada las calientitas sabes que no, no me conviene sabes que no, no yo no estoy a gusto contigo yo no veo que una yegua y un caballo andan coqueteando el uno con el otro y ah hay una pareja y vámonos ahora cuando tú encuentras a tu complemento porque somos complemento no necesitas gran cosa en el espíritu a quien tienes a Dios en la carne tú eres hombre ella es mujer tú eres mujer él es hombre ya son complemento en el espíritu son lo mismo pero en el alma nos complementamos porque ella piensa como mujer y yo pienso como varón porque él piensa como varón y yo pienso como mujer entonces en ese momento ya está el complemento pero es que a ella le gustan las tortas sacadas con chile y a mí me gustan sin chile pues cómetela sin chile por ese problema porque el anticristo de cualquier cosita hace una cosota esa es la verdad entonces no mejor no mándalo por allá o mándalo por allá y ya mejor solos y van a ver lo que va a pasar dentro de poco tiempo el montón de viejos solos muriéndose solos y haciendo un y medio y vacíos porque no hay alguien que lo ayude que los complemente una mujer necesita un varón para que la complemente un varón necesita una mujer para que lo complemente porque en sus almas se complementan en sus cuerpos se complementan y en el espíritu son uno alabando a Dios entonces el anticristo te va a decir no no te conviene no mira te pide mucho dinero no mira sabes que yo decidí que ella fuera mi complemento y vamos a seguir corriendo juntos hasta que nos vayamos con el Señor yo apenas tengo 46 años de estar casado con mi esposa apenas pero sabes que hay muchos años y más todavía y yo te puedo decir que cuando nos conocimos hace 48 años obviamente me gustó físicamente claro y yo también a ella yo no tenía mi chica panzota que traigo hoy yo era bien delgado parecía cuaresma largo y sin carne ¿sí? pero los años han hecho su efecto en mi cuerpo y también lo que me he ingerido obviamente pero yo te puedo decir que el amor que tenemos hoy el uno por el otro es mucho mayor que el que teníamos hace 47 años que éramos novios todavía no nos casábamos y no jugábamos a las calientitas ¿por qué? porque algo que decidió ella y decidí yo es llegar virgen en el matrimonio y los dos llegamos virgen en el matrimonio ¿o tú has visto que algún animal lo preparan para el matrimonio? solito se juntan y hay así de fácil ah pero el hombre dice no es que no tengo experiencia es que tengo que tener experiencias eso es lo que el antipisto viene a decirte si se puede llegar virgen en el matrimonio pero es que la situación es diferente hoy la situación ha sido la misma la testosterona y las calientitas son las mismas hoy ayer y siempre ¿sí? o sea no es la testosterona no es algo nuevo que ha descubierto el hombre la testosterona ahí está ¿sí? y el que seas joven y que despierte esos impulsos es toros pero al Dios que tú conoces hoy Él está para ayudarte Él está para en los momentos que tú dices es que es que no me puedo controlar pero si tú recuerdas una cita bíblica que está por allí en Filipenses que dice todo lo puedo en el Cristo que me fortalece y entonces decía Manuel ayúdanos cuando estoy pasando en una situación difícil ayúdanos entonces viene esa palabra y te dice todo lo puede ser mí que te fortalezco de repente te zarandea y dices si es cierto eres un mentiroso demonio no te voy a hacer caso me voy a meter a leer la Biblia me voy a meter a escuchar unas canciones voy a alabar a Dios y mira todo se va ustedes sintieron la presencia de Dios ahorita que estuvieron adorando algunos se sanaron algunos fueron miles ¿por qué? porque en la presencia de Dios no es de Oquis cuando Dios está trabajando en tu vida cuando tú dejas que Dios trabaje en tu vida Él va a afectar tu vida positivamente cuando tú no te quieres meter con Dios y le dices a Dios ¿sabes qué? déjame es mi cuerpo yo sabré qué voy a hacer mira Dios es tan sabio y te ama tanto que cuando tú crees que no hay nadie que te pueda ayudar de repente cuando llevas a regarla suena el teléfono y te hablan oye Dios te ama y yo iba a andar ¿cierto? ¿les ha pasado o no más a mí? a todos nos ha pasado ¿por qué? porque si Dios dice por aquí no te convenzo por acá te voy a convencer o por acá te voy a convencer porque Él te está ayudando para que tú no caigas para que tú no le creas al anticristo entonces el anticristo está trabajando pero fuerte en el alma de todos porque nosotros somos bichos raros para el mundo porque nosotros no estamos haciendo lo que el mundo hace porque no somos adúlteros como ellos son adúlteros y una vez yo me sentí tan mal porque un diputado lo oí decir una declaración que dijo ay que tiene eche una canita al aire y dije esos son los que están haciendo leyes en mi país a favor del pueblo ellos son los que están cuidando al pueblo para poner normas pues que frenados estamos nosotros somos un testimonio vivo de Cristo que si se puede vivir una mejor manera ¿si? entonces necesitamos decirle no al anticristo no a las mentiras del mundo porque el mundo te envuelve de una manera tan sutil que tú no te das cuenta entonces es que yo no puedo echar una canita al aire ¿qué? déjame pensar un poquito negativamente imagínate que una mujer se mete siendo casada se mete con otra persona pero a la mujer le gustó la otra persona porque hace mejor el amor que mi marido ¿qué va a pasar con esa mujer? va a ser recurrente por eso no debemos de tener otro 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 hombre u otra mujer porque la mujer la mejor mujer que a ti te correspondía es la que tienes y el mejor varón es el que tú tienes no hay otro mejor no hay otra mejor mujer porque cuando empiezan las comparaciones vas para abajo ya comparé el 1 con el 2 y estuvo mejor el 2 pero a la mejor me sale mejor el 3 a la mejor el 4 está mejor y entonces ¿qué te vuelves? promiscuo por eso dice se unirá a su mujer no a sus mujeres por eso le dije su raya la palabra su es un hombre para una mujer una mujer para un hombre y entonces el hombre y la mujer vuelven a formar el Adán y se unirá a su mujer y serán una sola carne cuando nosotros vemos eso y vivimos eso es un testimonio para la gente yo ahorita dije apenas llevo 46 años casado con mi esposa hay gente que dice wow cuánto tiempo ¿por qué dicen cuánto tiempo? porque no es común encontrar gente metida en el trabajo y metida en las situaciones del mundo con una fidelidad a su esposo con una fidelidad a su esposa y que hayan aguantado 46 años ¿sí? ¿por qué? porque cuando los hijos vuelan el nido se queda vacío y entonces dice la mujer voy a estar soportando este viejo panzón pelón ya no tienes amor y el hombre dice voy a estar encontrando esta mujer nos vamos ¿perdón? ¿también les digo? espetas y bellas porque yo tengo la mejor mujer yo no puedo maldecir a mi mujer yo tengo que bendecirla ¿sí? esa es mi función si yo la maldigo le estoy haciendo caso a la anticristo ¿por qué? porque la voy a estar comparando con las demás y si yo las comparo con las demás yo tengo la mejor esa es la verdad y si ella me compara con los demás ella se va a dar cuenta que tiene el mejor eso es lo que tenemos que ver no hacerle caso al anticristo el anticristo te va a decir mira nomás una vieja que tienes y tú volteas y ves una estructura de mujer y dices ah sí ok está mejor pero ¿qué le ofreces? ¿ya te lo dije? te lo explico porque si vemos aquel monumento de la mujer y tú eres un monumento de varón está bien la nana para mi para mi tata la situación es que la gente no se da cuenta que mientras más vas creciendo el amor es el que crece la carne se cuelga toda la gravedad hace su función así de fácil y las mujeres que tuvieron hijos pues obviamente ellas decidieron entregar su cuerpo esbelto y hermoso para ser madres nosotros como varones no hemos sido madres y traer de repente yo se les pongo tan fácil ¿cuánto tiempo aguantas varón cargando 20 kilos de peso para hacer su trabajo en la parrilla y para abajo? ellas cargan 20 kilos de peso cuando están embarazadas y andan para arriba y para abajo y nosotros no nos damos cuenta hasta que vieja muévete yo voy como puedo ¿si o no? si y lo hacen por amor a ti varón y por amor al hijo tuyo que remeto ahora yo digo cuando los hijos se van el nido queda vacío y para mi hay dos pruebas muy fuertes en el matrimonio uno hace una casa y ahí te veo ¿por qué? porque ella dice rojo tú dices azul ella dice de tal extensión tú dices una menor o mayor nos estamos complementando y necesitamos entender eso que nos estamos complementando yo le dije a mi esposa yo la pago y tú la diseñas pero a veces le echaba de nojo y yo ya para no y se te dijera lo que pensé pero también tenía compasión de mí entonces se abstenía de algunas cosas que ella quería porque sabía que estaban fuera de nuestro presupuesto ¿si? pero la otra broma dura es cuando el nido queda vacío cuando te das cuenta que ya pasaron treinta y tantos años o veintitantos años de estar viviendo juntos y de repente te encuentras el par de viejos y lo que te unía que eran los hijos ya no están ahora ¿qué te une? ¿sabes qué es lo que te une? tu relación que hayas tenido con tu cónyuge el amor el amor que es creciente no recreciente porque el amor no se muere el amor crece el enemigo dice ah es que el amor se muere no el amor no se muere se muere la costumbre se muere el hábito pero no el amor entonces cuando tú entiendes más adelante ya me metí no sé por qué estoy tan metido con matrimonio será porque se necesita ¿si? pero es el enemigo que trae para generar una división es el anticristo que te dice mejor solo ¿si? el anticristo siempre va a andar en contra de la verdad siempre siempre va a andar en contra de la verdad valga la expresión esa es su función ¿si? entonces vemos ahí en todo a todo lo largo de la Biblia tú te vas a encontrar como como el anticristo está en contra de lo que Dios dice pero en en Juan capítulo 1 verso 1 nos encontramos el principio de todo dicen el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios entonces sabemos que desde el principio está el verbo el verbo no es algo nuevo creado sino que él está desde 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 siempre no podemos decir desde el principio desde siempre porque Dios es eterno ¿si? y luego dice Juan 1 14 que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigenito del Padre y este 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 hijo de Dios que nace empieza a ser atacado y empieza a quererlo matar el anticristo y entonces Herodes cuando cuando se entera que nació el rey de los judíos dice yo también quiero ir a adorarlo ¿cuál adorarlo? quería matarlo pero como los magos que pasaron que venían del oriente no le dijeron a Herodes ¿dónde estaba? dijo ah no me dice pues está bien fácil hago un cerco y mato a todos los niños menores de dos años todos los que están alrededor de Belén me quité el problema y ya maté ¿quieres acabar con un problema? mátalo cuando nace esa es una verdad ¿quieres acabar con un enemigo? mátalo cuando nace cuando está pequeño porque cuando está grande ya agarró fuerza entonces Satanás quería acabar el anticristo quería acabar con el hijo de Dios ¿por qué? ya había derrotado al primer Adán el alma viviente ya lo había derrotado ya le había quitado todo el reino y ya le pertenecía a Satanás y entonces en Mateo capítulo 4 nos encontramos como como Jesús es tentado por Satanás así como eres tentado tú y como soy tentado yo y viene viene el anticristo y le dice si eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan porque él tenía hambre ¿y cuántas veces han venido a ofrecerte un negocio sucio porque no tiene chamba? ¿qué tiene? hombre te vas a ganar una lana ¿no hay bronca? no lo hace es lo más común todo el mundo vende esas cositas esas grapitas que no no mal haces así y le genera satisfacción a la gente vendete vendete unas cuantas y ya estás tranquilo ya tienes lana la pregunta es tú tienes hambre tu familia tiene hambre y viene y te tienta y Jesús le contesta no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿por qué? porque Jesús conocía la palabra quiero decirte que Jesús no se movió como hijo de Dios Jesús se movió como hijo de hombre ¿por qué tenía que cumplir la ley como hijo de hombre no como hijo de Dios? porque si la cumple como hijo de Dios no vale tenía que cumplirla como hijo de hombre y luego es tentado y le dice ah con que sabes palabra dijo el anticristo dijo ah pues mira lánzate de aquí porque si te lanzas escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu piel tropiece el pie y él viene y te puede tentar también en situaciones en el mar lánzate al cabo si eres hijo de Dios abiéndote un camión no te va a pasar nada y si te mueres pues te vas con el Señor porque hay momentos en que está desesperado ¿sí o no? ¿y qué le contesta a Jesús? escrito está no te arreglas al Señor tu Dios entonces hay situaciones que están desesperados pero no tientes a Dios confía en Dios y vas a salir adelante y después viene y le dice todo esto te voy a dar si postrado me adoras y te encuentras que grandes empresarios que grandes artistas que grandes personalidades que ganan mucho dinero ahora sí como dicen por ahí vendieron su alma al diablo todo esto te daré si postrado me adoras ¿y qué le contesta? Jesús no es cierto todos los reinos no son tuyos no él creyó él aceptó que los reinos eran de Satanás porque le fueron entregados a Satanás pero tenía que salir adelante de esa situación ¿y qué le dijo? escrito está al Señor tu Dios adoradas y a Él solo se adoradas Él sabía la palabra y con la palabra venció al anticristo ¿sí? obviamente Jesús ya era conocido como el Hijo de Dios y vemos ahí en Mateo capítulo 8 en el verso 29 cuando Él llega a la región de Galara el galareno sale y se postra delante de Él no es raro que cuando tú llegues a un lugar el demonio se postre y te tenga miedo porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo y tú llegas a ese lugar y como que sientes algo de temor no, no el que tiene temor es el que está ahí porque la autoridad del creador de todo es en ti y Él ya lo percibió entonces aquí dice en el verso 29 y clamaron diciendo ¿qué tienes con nosotros Hijo de Dios? ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? el demonio identificaba ya a Jesús al Hijo de Dios sabía que la palabra la palabra irradiaba irradiaba de Él y la palabra debe de irradiar tú debes de irradiar palabra y la gente te debe decir yo quiero al Dios que tú tienes ora por mí porque a ti si te oye Dios yo quiero lo que tú tienes algunos de ustedes se los han dicho o a todos se los han dicho a mí me lo han dicho y yo sé que a muchos de ustedes se los han dicho ¿por qué? porque estás irradiando la palabra la presencia de Dios el Dios que te habita ¿cómo lo estás irradiando? con tu manera de vivir lo estás mostrando con tu manera de vivir entonces el diablo sabía que el Hijo de Dios estaba manifestando y obviamente lo atacaba ¿sí? y vemos ahí en Mateo capítulo 26 más adelante como como el el sacerdote principal que en ese momento era Caifás él tomó una decisión que es necesario que muera un hombre que no como era todo el pueblo era algo profético que él dijo él no se dio cuenta que estaba profetizando pero era una verdad es necesario que muera un hombre y no todo el pueblo Jesús murió para que tú y yo tuviéramos vida ¿amén? gloria a Dios entonces ahí en el verso en el verso sesenta y tres leemos más Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo el Hijo de Dios y Jesús le dijo tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo habla afirmado que más necesidad tenemos de testigos es aquí que ahora mismo habéis oído su blasfam Jesús tuvo una como una agonía ¿cuál es la palabra? una pasión que duró menos de un día a él lo agarran a las ocho de la noche y él muere a las seis de la tarde pero esas que fueron cuatro y quince diecinueve horas de pasión que él está que él está viviendo las nubes muy intensas él tenía que seguir creyendo lo que el Padre le decía él tenía que seguir creyendo hasta la muerte su fe seguía creyendo lo que el Padre le decía seguía haciendo lo que el Padre le decía y era la situación más difícil que él estaba viviendo en ese momento y Satanás y sus huestes celestiales decían ahora sí ya voy a acabar con el Cristo y al acabar con el Cristo yo voy a seguir reinando y efectivamente lo crucifican y cuando los crucifican el diablo grita de gozo y dice ya ganamos ya los derrotamos pero en ese momento él baja a los infiernos en el momento que él muere baja a los infiernos y va y empieza a predicar porque el Padre le dice mi hijo eres tuyo te he engendrado hoy dicen Hebreos 1.5 y él baja a los infiernos y predica y la gente que creyó fue salvada y luego resucita en un cuerpo que ya no va a morir murió una vez y resucita para nunca más morir en esa resurrección estamos tú y yo y ese poder que resucitó a Jesús dice Romanos 8.11 si el poder que resucitó a Cristo de los muertos está en ti vivifica tu cuerpo multado que situación estás viviendo que sea imposible para Dios no hay una sola necesitamos meternos a la palabra pero el anticristo dice no tu Dios no puede pero quiero que pienses que Jesús una persona como tú y yo murió y es por su fe que tú y yo estamos vivos es por la fe de él porque él creyó que fue el hijo de Dios hasta la muerte y dice Filipenses si Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que el nombre de Jesús se doble de todas rodillas de lo que está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que puedan ser salvos sino en Jesús ahora en cual Jesús Jesús el hijo de Dios Jesús el que creyó que fue el hijo de Dios no Jesús el barbero no Jesús el que no en Jesús el hijo de Dios en ese Jesús es el que en el que necesitamos creer no en el que te mostraron colgado en una cruz muy bonito con una barba muy estilizada no 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 uno horrible que le creyó a Dios horrible de físico eso dice eso dice la Biblia que quedó con un rostro desfigurado para que no estuvieran los ojos puestos en su belleza ok creo que si salía 54 53 53 al principio y los últimos dos de 52 también dice 52 los últimos de 52 y 53 dice aquí mi siervo será prosperado será estoy en y salía 52 verso 13 para el que está tomando nota que aquí mi siervo será prosperado será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la más que la de los hijos de los hombres así asombrará él a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído desfigurado horrible así estaba el Cristo así lo dejaron no era muy guapo para que volviéramos a ver es que se me hace ver es que es que esa barba ese pelo tan bonito que tenía su porte su personalidad no 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 estaba feo al parecer de los hombres pero le creyó a Dios le creyó a Dios en todo y esa es la situación porque el enemigo nos ha engañado y ha puesto imágenes para que nosotros adoremos esa imagen y no adoremos al que le creyó al Padre esto es importante el enemigo está trabajando vemos el divino rostro que nos pintan ay tan bonito un corazón con una corona de espinas y unas gotas de sangre por ahí ese no fue ese fue un modelo que pasó ahí ese fue un modelo ese no fue el que fue estaba bien feo pero le creyó a Dios y el haberle creído a Dios le dio a Dios un hombre que es sobre todo un hombre ok la Biblia dice en Efesios 6 12 que no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados contra potestades contra huesos espirituales demandadas en las regiones celestes esa lucha no es colectiva sino que es personal esa lucha no es colectiva sino que es personal es la guerra que tú vas a estar sosteniendo personalmente con el anticristo que te va a decir que no es cierto que se unirá una sola mujer y será una sola carne que no es cierto que por sus llagas tú fuiste sanado que no es cierto que no es cierto y que no es cierto que todo lo que pides al Padre en oración te será dado y todas las más de 7 mil promesas que hay en la palabra de Dios te van a decir que no es cierto pero tú vas a tener que defenderte y luchar personalmente con el anticristo y decir así como Jesús por eso puse el ejemplo de Jesús en Mateo 4 así como Jesús le dijo escrito está tú también necesitas contestarle escrito está y en la medida que le vamos contestando escrito está y creemos esa promesa nosotros la vemos en nuestra vida porque esto es por fe dice Romanos 1.17 que el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe entonces yo por fe vivo yo por fe estoy parado si no fuera por fe a lo mejor yo hubiera muerto desde quien sabe cuando pero es por fe por lo que estoy vivo es por fe que seguimos mi esposa y yo es por fe que estamos de victoriosos es por fe que estamos haciendo lo que estamos haciendo yo por mí mismo yo no pudiera estar predicando ahorita con ustedes de hecho cuando me invitan a predicar yo siempre me da cosas le estaba diciendo tengo 33 años predicando y todavía me dan cosas cada vez que me invitan a predicar porque no es por mí es por él y yo tengo que recurrir a él cada vez que yo voy a predicar yo tengo que recurrir a él y decir señor que hago y él me da la invitación y yo tengo que hacer lo que él me dice yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer yo tengo que someterme a la autoridad de él como Jesús se sometió porque si tú me invitas a dar una conferencia sin que yo meta a Dios olvídate de ser un papanatas pero por fe estoy aquí porque él lo dijo yo lo creo yo lo hago entonces Jesús resucita decía y fue y le predicó a los infiernos en los infiernos a los que estaban ahí te voy a dar la cita para que los que estén tomando nota primera de Pedro capítulo 3 y en el verso 18 en adelante porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para que llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu él volvió a tener vida por el Espíritu el Espíritu de Dios es tan poderoso que no hay nada que no pueda hacer él nos creó a nosotros así como somos con las virtudes que tenemos y con los defectos que tenemos porque todos tenemos de todo pero él nos aceptó así porque él nos creó así pero él no nos quiere dejar así él nos enseña su palabra para que en su palabra nosotros seamos vencedores y nosotros crezcamos el conocimiento de su palabra y seamos mejores que cada día nos parezcamos más a él ¿si? entonces es lo que él quiere dice en el 19 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los 10 de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas de Dios ¿si? y leemos ahí en el en Mateo 28 porque yo agarré Mateo y me fui con Mateo para para los tardes brincando de de Evangelio en Evangelio entonces ahí estamos en Mateo 28 y en el verso 9 y 10 cuando las mujeres van a ungir a querer ungir a Jesús el día después del día de reposo que era el sábado pues van el domingo ¿si? y se les aparece Jesús y dice en el verso 9 en Mateo 28 9 es aquí Jesús les sale al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron entonces Jesús les dijo no temáis y dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán este Jesús vuelve a resucitar este Jesús feo imagínate todo golpeado todo por ningún lado ¿si? se les aparece y ellos lo reconocen ¿por qué? por su manera de hablar lo conocían ¿si? y entonces él les empieza a hablar del reino por 40 días antes de ascender a los cielos Romanos capítulo 1 verso 18 al 23 nos dice que la ira de Dios se manifiesta contra la gente que detiene con injusticia la palabra ¿si? porque la ira de Dios se revela desde el principio contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad la ira de Dios está contra el anticristo no contra personas sino contra el anticristo que está deteniendo la verdad ¿si? que es uno predicar aquí la verdad que tus pastores te han enseñado necesitas aceptarla necesitas creerla y necesitas ir adelante en ella ¿si? gloria a Dios primera de Juan capítulo 2 versos 18 y 19 ya estoy por terminar ¿si? gloria a Dios primera de Juan capítulo 2 versos 18 y 19 dice hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oís que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos porque por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros ¿qué estamos oyendo ahorita? la gente tiene tiene hambre de oír y están un montón de fábulas un montón de cosas un montón de mentiras que se están dando fíjate el 20% de la población en México es cristiana el otro 80% se dice católico pero la verdad es que solamente el 20% son católicos fieles el 60% que está flotando andan siguiendo un montón de filosofías huecas están esperando que tú les hables de Cristo porque ellos tienen comezón de oír pero necesitamos presentarles al Cristo vivo al Cristo real al Cristo de la gloria enseñarles que hay una palabra de parte de Dios que si nosotros la creemos vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas esto es lo que necesitamos presentar porque hay un montón de filosofías y la gente se está desviando por aquí y por allá y por allá y por allá nosotros no andamos en eso nosotros andamos en la palabra viva en la palabra que es eterna no que a alguien se le ocurrió hacerlo así porque mucha gente de la iglesia evangélica ha salido pero con doctrinas falsas necesitamos estar llevando todo pensamiento cautivo en la obediencia a Cristo necesitamos estar viendo lo que nos están predicando si está en la palabra como dice un pastor y lo digo yo si no está en la palabra no me lo creas no te creas lo que yo te digo crea lo que dice en la palabra si y por último vamos a Romanos capítulo 3 verso 4 y con eso termino sea Dios veraz y todos los bendigos los bendigo en el nombre del Señor y no le den pie al Espíritu del Antecristo gloria a Dios gracias